No, no, la verdad que estamos contentos por el rendimiento grupal, por los juntos que estamos, por cómo estamos tomando la idea del profe, obviamente con cosas por corregir, que quisiera uno ser, uno pues uno, hablo del equipo, quisiéramos tener todo más regular, durar más con la posición del balón, con una intensidad, pero bueno, eso está para corregirse. No voy a ser exagerado en decir que tú con Marrugo puedes jugar a ojos cerrados, pero no sé. Pero de memoria sí están jugando. De memoria están haciendo una dupla realmente sensacional, nos alegramos porque en temporada pasada, que hubo McAllister que jugaba, no jugaba, no jugaba, un día se lesionó, pero hoy estás en un momento estelarísimo, estás muy bien físicamente y creo que Marrugo también. Sí, sí, la verdad la parte física del equipo en esos momentos es muy buena, trabajamos para ello, como dice el profe, todos los días hay que trabajar más para tratar de mejorar o mantener de donde hemos logrado estar y contentos por eso, porque no nos han vuelto a quedar las lesiones graves, porque podemos seguir jugando y esperando compañeros que se recuperen. No cabe duda, David, que el talento que tiene Millonarios en la zona de volantes, pues lo dice por sí solo, porque son hombres muy importantes, el caso suyo, el caso de Montoya, el caso del mismo Marrugo, ¿será factible algún día, algún partido verlos a los tres en el campo? Hola, buenos días, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que creo que ya en algún momento por minuto lo hemos estado, también depende pues de nosotros aprovechar cuando nos den la oportunidad, hablo de los tres, de poder dar lo que el profe quiera para que así mismo de pronto, si Dios quiere, la oportunidad sea más seguida. Oye, hace unos días que hablamos con Felipe Jaramillo, él decía que obviamente le habían pintado a Jorge Luis Pinto como el tipo más bravo, como el gran prefecto de disciplina, y obviamente el profe Pinto siempre va a ser así, él tiene su temperamento, su forma de ser, pero ¿cuál fue tu impresión al encontrarte con el Pinto de hoy, con el Pinto de Millonarios? No, casualmente en esos días lo hablaba con una persona de fútbol que me había comentado eso, que lo que era el profe o la impresión que todos teníamos del profe es totalmente diferente, ya cuando él está acá esperaba a uno, mejor dicho, pero no, es una persona, eso sí, demasiado exigente, es una persona que le gusta trabajar mucho, pero eso lo ha hecho para bien porque nos ha contagiado, nos ha llevado hacia ese camino de que con trabajo siempre se puede mejorar y hacer las cosas bien, y creo que ese ha sido un buen proceso y esperamos poder mantenerlo, ¿no?, porque no podemos quedarnos donde hemos estado. Y haber trabajado en diciembre, arrancar en diciembre fue una bendición también, ¿no? Sí, sí, como él dijo, él necesitaba tiempo, él decía que la Copa Fox le daba fútbol, sí, pero que de pronto no lo dejaba trabajar la parte física, pero no, gracias a Dios sí supo en qué momento trabajar la parte física y hemos logrado mantenernos, y pues necesitamos mantenernos y estar bien porque la verdad la presión y lo que él nos pide se necesita mucho la parte física. A propósito de esa parte física, David, Millonarios está en un pico muy alto, el fútbol y los equipos son de picos altos, picos bajos, y eso es normal, Millonarios no ha aflojado y no ha tenido un momento malo en la liga, pensando ya de cara en los cuadrangulares, ustedes han manifestado de pronto esa posibilidad, han pensado en eso, que de pronto no se vaya a dar un bajonazo del equipo en una instancia tan definitiva. No, yo creo que no lo podemos pensar y mucho menos podemos dejar que se dé, porque ya está próximo a terminar el... ...y para mí empieza un nuevo torneo, entonces arrancaríamos totalmente de cero, y están nosotros y en el trabajo no bajar ni el ritmo, ni el nivel, ni la intensidad, ni obviamente las ganas de querer luchar por un título. Esos 33 puntos que hoy tiene Millonarios, además de la clasificación y la tranquilidad para esta Semana Santa, ¿qué te dan de cara al futuro, David? No, eso lo muestra que el trabajo realmente trae sus frutos y que hay que creer en ello. Sí, hay una cantidad de jugadores en el medio, estamos hablando de McAllister, estamos hablando de Carrillo, estamos hablando de... El pico es muy alto eso en el Millonarios de hoy. De Montoya, estamos hablando de Marrugo, estamos hablando de Duque, estamos hablando... De Felipe Jaramillo, de Ovelar... No, pero digo... Que no está, bueno, que no está. Digo los volantes. Ah, estás hablando de los volantes. Es una banda brava, ¿eh? Yo no sé, Pinto poco a poco, bueno, Duque se queda, trae los Jaramillo... Talento por todas. Sí, la verdad, tiene un medio campo que funciona en recuperación, en creación, y están bien físicamente, porque ya a estas alturas del campeonato hay que rematar... Y con mucho gol, ¿no? Y con mucho gol, ¿no? Porque ustedes también están cooperando con los goles, ¿no? Sí, sí, la verdad, Juan David, Quiñones, creo que la mitad está en una competencia muy fuerte, pero sobre todo sana, y creo yo que eso ha ayudado a que los niveles estén pues uno tratando de prepararse siempre para poder dar lo mejor, y esa competitividad interna nos ayude a salir, y el tema gol, la verdad, que es una insistencia del profe de llegar a área, es algo que aún nos sigue insistiendo mucho, que tenemos que llegar con más gente a área, entonces es algo que lo vamos trabajando, y vamos a ver esperando a que poderle cumplir eso, ¿no?, porque llegan con mucha más gente al área real. David, ¿cómo se maneja ese día a día? Tú que eres un símbolo de millonarios, tú que ya has sido campeón con el equipo, que estás tan referenciado por el seguidor del conjunto embajador cuando te lo encuentras en la calle, el hinche, y te dice, vamos por la 15, vamos por la 16, ¿eso qué genera en ti, qué genera en tu grupo, en tus compañeros? No, la verdad que, pues, como siempre me he dicho, tenemos la mejor hinchada, se acaba de mostrar en Funga, que nos acompañó con un gran número, y eso genera ilusión, genera compromiso, porque sabemos que podemos, que si seguimos trabajando bien, que seguimos trabajando fuerte, y concientizando que tenemos cosas por concientizar, que tenemos cosas por mejorar, no perdemos la ilusión, ni las ganas de considerar esa estrella 16. Queen Sports. Sí, bueno, mi horario es el primer caso. Perdón, la 16 y la 17, me estabas robando una estrella, perdón. Lili la tenía, McAllister. ¿Qué se la tenía? Estamos, eh, tenía la estrella de millonarios. Es que te dije que la estrella 15 y la 16 y la 16 y la 17, por favor. Claro, 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 claro. Pero vamos a ir, yo quiero poner la 16. Ya las devolvió, tranquilos. Ya las devolvió, Millonarios es el primer clasificado, Millonarios no va a salir de ahí, le viene Tolima local, estadio lleno con seguridad, América de Cali visitante, creo que también se va a llenar, Junior local, creo que también se va a llenar, Santa Fe visitante, clásico es clásico y cerrarán con el más débil con Río Negro, no van a salir, pero ese es el, ese es el calendario que les toca de aquí en más, tres partidos, cuatro partidos exigentes y uno, no tanto con el colero del campeonato. Sí, sí, la verdad que nos tenemos con rivales que, que están peleando la, la clasificación que están ahí en esos puestos importantes, nosotros tenemos que seguir, como te decía, ahorita trabajando con todo, buscando los partidos sobre todo y tratando de tener un poquito más de regularidad durante los 90 minutos, ¿no? Para, para poder hacer la mayor cantidad de puntos, también pensando en el tema de la clasificación. Claro, además, además que Millonarios, me imagino David, no solamente uno podría decir, bueno, ya con 33 está clasificado, seguramente la rotación y aquello, pero también hay un objetivo por delante y el primero ya se logró que es clasificar y estar dentro de los ocho, pero el segundo es ser primero, ser cabeza de grupo y tener la posibilidad ya de entrar con esa, con esa no ventaja, pero sí con esa firmeza a disputar los cuadrangulares. Sí, 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 sin duda alguna de eso es, y bueno, en el tema de la rotación, pues ya es un, es un tema netamente técnico, pero creo que, que se ha hecho unas veces, pues, a Jaramillo, otras, otras Carrillo, unos Quiñones, otros, David, otras yo, o el Arlas, o los laterales, creo que la rotación se ha hecho, a Ramiro también le ha tocado una parte, entonces creo que es lo que yo te decía ahorita, el trabajo grupal está siendo muy bueno, todos estamos conscientes de lo que queremos y de lo que podemos hacer, y creo que eso nos ha ayudado bastante.